Ay, se me rompe corazones, porque esta niñita me tiene enamorada Esta tía mía me tiene aquí achicharrada, mira como me tienen aquí metida en esa magna, mira Me tiene doblada por nada más hacer un video, coño Lucía, mi nombre es Lucía Alexandra Yo soy muy inteligente y muy pila, mira como veo